¡Ahhh! ¡Lainy! ¡Mátalo! Me parece bien. ¡Vamos por ella! ¡Ay, Dios mío! Lo sabías, ¿verdad? Sí, pero no pensé hallar esto. Si me liberan, moriré. Se aseguraron de eso. Katie, suéltame. Por favor. Reina, por favor. Katie. Eso no es justo. No. Deja que me despide. No. No. Tómalo. No. Otra vez. No, todo estará bien. No, todo estará bien. No, todo estará bien. Esto no ha terminado. Así que ponla a salvo. No necesito protección. Lo sé. Necesitas tiempo. Créeme, te entiendo. Quería que lo tuvieras. Era... Era de mi abuela. No la conocí. Es precioso. No la conocí. No. No. ¡Están todos!